Pasadas las 7 de la noche, la camioneta conducida por Félix Alférez Ramos, de 31 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, chocó con la parte trasera de un camión. Ambos vehículos retornaban a Tacna luego de realizar la jornada agrícola en la Llarada. Los más afectados con el choque fueron los peones que viajaban en la tolva del camión junto con la carga de aceitunas. ¿Cuántas personas iban adentro? No, 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 tres personas. Con serias contusiones, ocho trabajadores agrícolas llegaron a la emergencia del Hospital Unanui, siendo la más afectada Juana Copacate Arizaca, de 60 años, quien se golpeó la cabeza al interior del camión. Lucio Arizaca, víctima del accidente, narró cómo ocurrió el hecho. Señaló además que al interior del vehículo, conducido por Félix Alférez Ramos, encontraron botellas de cerveza. Un camión vino, yo estaba viendo todo, vino y no se ha hecho para nada, porque no se ha hecho. La camioneta estaba borracha, el chofer de la camioneta que no se ha chocado, borracho estaba. Ahí se vio botellas de cerveza, todo estaba. Complementan la lista de heridos, Elvis Copacate Cutipa, Jaime Laki Condori, Lucio Arizaca Apasa, Natalio Ramos Apasa, Donato Cruz Escobar y Eduard González Vargas.